Bueno, mis hermanos, Dios les bendiga, estamos con Moisés, seguimos aquí en República Dominicana, en esta finca hermosa, y Moisés, vamos a hacer un estudio bíblico con él, Moisés tiene el pensamiento acerca de que Dios es una unidad, son tres, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que se hacen uno. Entonces estamos estudiando, o vamos a estudiar, Moisés, con Moisés, ¿haitiano? Sí. Bueno, vamos a preentrar a Moisés, Moisés, Señor Ríos le bendiga. Amén, amén, Gastón, igual. Gracias, Moisés. Moisés. ¿Cuánto hace que está aquí en República Dominicana? Yo tengo 15 años. ¿Aquí? Aquí. Pero todavía no le ha quitado el acento, es difícil perderse el acento, el acento haitiano, o sea, todavía. No. Es difícil, ¿sí o no? Es difícil perder la tierra, perder la tierrita, ¿no? Así es. Bueno, vamos entonces a dialogar con Moisés, vamos a dialogar con Moisés, tengámoslo allí en cámara. Vamos, estamos mostrándole a Moisés por qué Pablo dice que todo lo que hagáis sea de palabra o sea de hecho, hacerlo todo en el nombre de Jesucristo, dando gracias a Dios Padre por medio de él. Moisés nos dice que es porque hay que darle gracias a Dios el Padre por medio de la persona de Jesucristo, porque el Padre fue el que envió a Jesucristo, y entonces tenemos al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, y esos tres son uno. Que se hacen una unidad, nos dice Moisés. Entonces estamos estudiando por qué no pueden ser tres, uno o una unidad. No pueden ser. Vamos a estudiar. Primero, porque vamos a mirar quién es el Padre. Padre. Vamos a mirar quién es el Padre. Sí. ¿Sí o no? Sí. Entonces le he preguntado a Moisés en el idioma, ¿cómo es que llaman? Creol. Creol. Bueno, y él dice que prefiero usar la Biblia en español. Vamos a mirar quién es el Padre. Deuteronomio 32.6. Vamos a leerlo, Moisés. Deuteronomio 32.6. Deuteronomio 32.6. Dice así. ¿Así pagáis a Jehová, pueblo loco y ignorante? No es él tu Padre que te creó, él te hizo y te estableció. ¿Quién es Jehová? Jehová es el Padre. Bueno, Jehová es el Padre. Y si Jehová es el Padre, pues Jehová nos debe decir, si hay una unidad en el cielo, debe decir que hay varios con él. ¿Sí o no? Debe decirlo. Vamos a mirar si es verdad. Deuteronomio 4. 35 y 39. Dice así. A ti te fue mostrado como que supieses que Jehová es Dios y no hay otro fuera de él. ¿Cómo que es lo que dice ahí? ¿No hay qué? No hay otro Dios fuera de él. ¿Usted cree eso? Sí. Jehová es el Padre y dice que no hay otro. No. No hay otro. No hay otro. Entonces, ahí se acabó la unidad, Moisés. Sí. Se acaba la unidad. Sí. Ahí no hay unidad en el cielo. No, no. No hay tres. No. Dice que Jehová es Dios. ¿A dónde? ¿Qué es lo que dice? Vuelva a leerlo. Dice así. 35. Ajá. A ti te fue mostrado para que supieses que Jehová es Dios y no hay otro fuera de él. Lea el 39. ¿Por qué no hay otro dónde? Aprende, pues, hoy y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra y no hay otro. No hay otro. No. Él es Dios. ¿Y quién es Jehová? Jehová es Dios. El Padre. El Padre. Sí. Y dice que hay otro con él. No hay. No hay otro. Nunca. No hay otro. Entonces, eso que cuando nosotros decimos o nos han enseñado o enseñamos de que hay una unidad en el cielo, la misma Biblia dice que no hay. No hay. Hay. No hay. No hay. ¿Sí me entienden? Sí. Jehová, el cual es el Padre, es Dios arriba en el cielo. Cielo. Abajo en la tierra y no hay otro. Entonces, si no hay otro, queda desvirtuado que lo que yo predico, enseño o he creído, de que hay una unidad de varias personas en Dios es falso. Entonces, vamos a leer lo que dice un profeta. Vamos a ver lo que dice un profeta. Vamos a leer de Isaías. Capítulo 37. Verso 16. Verso 16. Y verso 20. Ok. Dice así. Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, que molas entre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. ¿Quién es Jehová? Dios de todos. No, pero ¿quién es Jehová? Jehová es el. ¿Qué leímos en Deuteronomio? ¿Quién es? El Padre. El Padre. Y allí dice que, ¿quién es? Que además, ¿cuántos dioses hay con él? ¿O cuántas personas? No, no, un solo. Ahí dice Jehová de los ejércitos. De los ejércitos. Dios de Israel. Ajá. Que moras entre los querubines. Ajá. ¿Qué más? Solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Solo. Sí. Y la palabra solo indica que cuantos hay con él. Oh, el único. Él es el único. El único. Sí, mira. Sí. El verso 20. Dice así. Ahora pues, Jehová Dios nuestro, líblanos de su mano, para que todos los reinos de la tierra conozcan que solo tú eres Jehová. Solo tú. Solo tú. Entonces, eso de que nos han enseñado a nosotros, de que hay varios en unidad, que son tres, pero que son uno. La Biblia dice, no. No. No, no puede ser. Eso es mentira. Eso. Vamos a leer aquí mismo en Isaías 46, versos 5 y versos 9. A ver si de pronto hay algún semejante a Dios. 46. Versos 5 y versos 9. 5 y 9. Bien. Dice así. ¿A quién me asemejáis y me igualáis y me comparáis para que seamos semejantes? ¿A quién? Usted, con las palabras que usted me ha dicho, dice pues que hay tres que son semejantes, son iguales, hay una unidad. Pero el Señor dice, esto lo está diciendo el propio Dios. ¿A quién me asemejáis, Moisés? A Dios. ¿A quién me asemejáis, vos? A Dios. ¿A quién me asemejáis? ¿Me comparáis o me igualáis para que seamos semejantes? Versos 9. Mire lo que dice. Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios. Acordaos de las cosas pasadas, lo que leímos por acá en Deuteronomio, eso es lo pasado. Esto más o menos se llevó más de casi dos mil años de un libro a otro. De allá de Deuteronomio a Isaías, se llevaron más de dos mil años, aproximadamente, se llevó ese tiempo. Entonces, las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, que yo soy Dios, ¿y cuántos hay? No hay otro. ¿Y quiénes llevó? El Padre. El Padre. El Padre. Leámoslo aquí en Isaías 64.8. 64.8. Dice así. Ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nuestros barro. Nosotros barro. Nosotros barro, bien. Y tú el que nos formaste. Y tú el que nos formaste. Entonces, ¿quién es Jehová? El Padre. El Padre. Y es Dios, y dice que no hay otro, ni nadie semejante a Él. Así es. ¿Sí me entiende? Sí. Entonces, cuando nosotros decimos que hay un Dios, tres personas, coiguales, coeternas, y que los tres se hacen uno, pero que son uno, pero que son tres, eso se llama contradicción. Sí. ¿Sí me entiende? Sí. Porque usted me puede mostrar cómo es que los tres son uno, pero yo sí le puedo mostrar que Dios es uno, no, porque es único, y es solo, y no hay otro además de Él. Amén. ¿Sí me entiende? Sí. Ahora, vamos a mostrar por qué Jesús dice literalmente que el que lo vea a Él, vea al Padre. Padre. Y por qué todo hay que pedirlo en el nombre de Él. ¿Y quién lo haría? Él mismo. No lo haría otro. No. Sino que Él mismo. Entonces, el que vea a Jesús, vea al Padre. ¿Por qué? Vamos a leer. Isaías, en el capítulo treinta y tres, vamos a leer, porque ya dijimos que Jehová es el Padre, ¿no? Sí. En el capítulo treinta y tres. Ya dijimos no, ya lo dice la Biblia. Sí. En el capítulo treinta y tres. Verso diecisiete. Verso diecisiete. Sí. Dice así, tus ojos velan al rey. A ver, vamos a analizar, verán, verán, ¿qué significa? Una cosa que va a pasar. Pero si yo lo digo a usted, yo lo estoy viendo, ¿qué le estoy diciendo? ¿Cómo es? Josué, Josué, perdón, Moisés, yo lo estoy viendo, ¿qué significa? Yo lo estoy viendo a usted, ¿qué significa eso? Eso es una cosa que está pasando ahora. ¿Usted ve este micrófono? ¿Lo ve? Ajá. ¿Sí? Sí. ¿Por qué sabe que lo está viendo? ¿Cuál que está viendo? ¿Con qué? Con mis ojos. Con sus ojos. ¿Ahí qué es lo que dice? ¿Qué es lo que dice allí? Tus ojos velan al rey. Tus ojos. Ajá. ¿Usted está viendo ese micrófono porque lo está viendo con qué? Con mis ojos. Con los ojos. ¿Tus ojos verán a quién? Al rey. Al rey verá la tierra que está de lejos. ¿Cuál rey es ese? Léalo en el verso 22. 22. Porque Jehová es nuestro juez. Jehová es nuestro legislador. Jehová es nuestro rey. Él mismo nos salvará. Jehová mismo nos salvará. Pero, ¿cómo sabemos que Jehová mismo venía a salvarnos? Porque, ¿qué dice? El verso 22. ¿Qué sería qué? Tus ojos verán qué? Verán al rey. Tus ojos. Verán al rey. Usted está viendo este micrófono, ¿sí o no? Sí. Al igual que usted ve este micrófono, ¿con qué lo está viendo? ¿Con qué lo está viendo? Con mis ojos. Con sus ojos. La gente vería a Jehová con sus ojos. Tus ojos verán al rey. Verá la tierra que está de lejos. ¿Cómo? Jehová es nuestro juez. Jehová es nuestro legislador. Jehová es nuestro rey. Él mismo nos salvará. Si mira, porque cuando Jesús dice, el que me vea a mí vea al padre. Aleluya. Es porque Jehová, el cual es el padre, ¿sería qué? Sí, sí. Sería. ¿Qué dice allí? Tus ojos verán al rey. Entonces, el padre sería qué? El rey. No. Tus ojos verán a quién? Al rey. ¿Y quién es el rey? Jehová. Jehová. ¿Y quién es Jehová? El padre. El padre. ¿Y qué sería? Con los ojos, ¿qué harían a él? Con los ojos. Lo verán. Lo verían. Con los ojos verían a quién? Al rey. ¿Cuál es el padre? ¿Por qué? Porque él mismo nos salvaría. ¿Se observa? Vamos a leer otro verso. De pronto Isaías se equivocó aquí. Que me iban a ver a Jehová. De pronto Isaías se equivocó. Vamos a leer el verso 40. Isaías 40. Vamos a leerlo. 40. Verso. Vamos a leer el verso 3. Vamos a leer el verso 5. ¿Qué dice allí? Ok. El verso 3 dice así. Vos que clamás en el desierto. Preparad camino a Jehová. Enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. ¿Preparad camino a quién? Preparad el camino a Jehová. ¿Y quién es Jehová? El padre. El padre. ¿Sí o no? Jehová es el padre. Entonces, vendría uno que vendría preparando el camino a Jehová. Listo. El verso 5. Dice así. Y se manifestará la gloria de Jehová. Y toda carne juntamente la vela. ¿Con qué se ven? Con los ojos. Con los ojos. ¿A quién iban a ver? A Jehová. A Jehová. ¿Y quién es Jehová? El padre. El padre. Por eso cuando Jesús dice que el que lo está viendo a él ve al padre, no está viendo otro. ¿A quién está viendo? Al padre. Al padre. Literal. Porque el padre dijo que vendría el mismo. Verso 9. La última parte del verso 9. La última parte. Por aquí. Ajá. No temas. No. No. La última parte. Ven aquí al Dios vuestro. Vean. ¿Sí o no? ¿Con qué se ven? Con los ojos. Con los ojos. Vean aquí al Dios vuestro. ¿Cómo lo verían? Verso 10. He aquí que Jehová el Señor vendrá con poder y su brazo señoreará. ¿Quién vendría? Ya, ya déselo ahí. ¿Quién vendría? Jehová. Jehová. ¿Y cómo sabrían? ¿Qué sería? ¿Cómo? Porque uno lo ve con los ojos. No, uno no. Nosotros no lo hemos visto. Nosotros lo hemos visto. Pero ellos, ellos sí le verían. ¿A quién se refiere? Jesús les está diciendo a quiénes. A sus discípulos. El que me ha visto a mí, ha visto a quién. A Dios. Al Padre. Porque él es el. El Padre. El Padre. Por eso todo lo que se pida en su nombre, se lo estamos pidiendo a él. Porque él es el. Padre. Si mira, vamos a leer la última parte. Libro del profeta Zacarías. Capítulo 1. Dale, hermanito. Parémonos un momentito. Vamos a ver esa mesa. Vamos a darnos un momentito por acá. Vamos a vámonos por aquí. Venga. Siéntese aquí. Entra aquí, Moisés. Ok. Vamos a subir. Siente aquí. Eso. Zacarías, capítulo 9. 9. Verso. Zacarías, capítulo 9. Verso 1. Vamos a leer. Dice así. La profecía de la palabra de Jehová está contra la tierra de Adrach y sobre Damasco. ¿Por qué a Jehová deben mirar los ojos de los hombres? ¿A quién? A Jehová. ¿Deben qué? Mirar los ojos de los hombres. A Jehová deben mirar. ¿Y qué es ver? Ver. Ver. Vive la cosa como es. Ver las cosas como son. ¿Y con qué se ven? Con los ojos. Con los ojos. A Jehová deben mirar. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quiénes debían mirarlo? Los ojos. ¿De quién? De Jehová. No. De el Padre. No. Allí que dice. A Jehová deben mirar los ojos. ¿De quién? De los hombres. De los hombres. Y todas las tribus de Israel. ¿Sí? A Jehová. A Jehová. ¿Y con qué se mira? Con los ojos. ¿Y qué? ¿Usted está viendo esto? Sí. Entonces cuando Felipe le dice. Señor muéstranos al Padre. Y Jesús le dice. Tanto tiempo hace que estoy con ustedes. Felipe. Y no me has conocido. El que me ha visto. ¿A quién estaba viendo? Al Padre. Al Padre. ¿Entonces Jesús es el Padre? Sí. ¿Sí mira que no hay tres? No. Jesús es el único Dios. Amén. El cual es el Padre. Amén. Mire cómo vendría montado. Mire cómo vendría montado. Verso capítulo 9. Verso 9. Mire cómo lo vieron. Dice así. Alégrate mucho. Hija de Sion. La voz es de júbilo. Hija de Jerusalén. Y aquí tu. Tu rey vendrá a ti. Justo y salvador. Sí. ¿Qué más? Humilde. Y cabalgando sobre un asno. Sobre un pollino. Hijo de asna. O sea. El rey. El cual es Jehová. Debería venir. ¿Cómo? Vendría cabalgando. ¿En qué? ¿En qué vendría cabalgando? En un asno. ¿En un asno? Asno. ¿Sí o no? ¿Y quién sería según el verso 14? Sería visto así. Y Jehová será visto sobre ellos. ¿Y quién es Jehová? El Padre. El Padre. Y sería visto. De todos los ojos de los hombres. ¿Cómo vendría? Cabalgando sobre un pollino. Sobre un pollino. Hijo de asna. Mateo capítulo 21. Verso. Entrada triunfable en Jerusalén. Ay, Jehová. Mirá. Aquí. ¿Dónde está? El primero. Leamos quién fue el que entró así. Sentado sobre un pollino. Sobre un pollino. Hijo de asna. Ok, Mateo capítulo 21. Dice así. Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfaje, al monte de los olivos, Jesús envió dos discípulos, diciéndoles, ir a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada. Y un pollino con ella, desatadla, y traedmelos. Ajá. ¿Para qué? Ahí dice el, 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 el. Y si alguien os dijere algo, decid, el Señor los necesita, y luego los enviará. Ahora, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho. ¿Por el quién? Cuando dijo, recuerde quién lo dijo, recuerde quién lo dijo, y a quién sería visto montado sobre ese pollino. ¿Quién sería visto montado sobre ese pollino? El Señor. ¿Quién? ¿Pero cómo se llama? El Padre. El Padre. Jehová. Jehová, sí. Vendría montado sobre un pollino y dice que todo ojo le vería, y todas las tribus de Israel. Y ahí se reunieron todas las personas y cantaban, osana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Todas las personas estaban viendo a uno montado sobre un pollino. Pero dice, dice Mateo, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta. ¿Qué dijo el profeta? Decid a la hija de Sion, y aquí tu Rey viene a ti, manso y sentado sobre una asma, sobre un pollino, hijo de animal, de carga. Ajá. Y los discípulos fueron y hicieron como Jesús les mandó. Entonces, ver a Jesús es ver a quién. Al Padre. Al Padre. Literal. Literal. Si miramos, es literal. Sí. Cuando Jesús dice, el que me vea a mí, vea al Padre, eso no está hablando en analogía. No. No es un ejemplo, sino es literal. Entonces, cuando Jesús dice, todo lo que pidan al Padre en mi nombre yo lo haré, es porque Él es el Padre. Cuando Pablo dice que debemos dar gracias a Dios Padre por medio de Él, es por medio del nombre, no por medio de otra persona. Porque Jesús es el Padre, Jesús es el Padre. Y lo vamos a leer aquí, en unas palabras de Pablo. Segunda de Corintios. Segunda de Corintios. ¿No está Segunda de Corintios aquí? Sí, debe estar. Capítulo. Capítulo 6. Verso. Dieciséis en adelante. Dieciséis en adelante. Dice así. Sí. Por lo cual, salid de en medio de ellos. A ver, dieciséis. Ok. Ok. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo. Escuche bien. Como Dios dijo. ¿Qué dijo Dios? Habitale y andale entre ellos y se lee su Dios y ellos serán mi pueblo. ¿Cómo se llama el Dios que dijo que vendría a salvarnos? El Dios, el Padre. El Padre Jehová. Jehová. Dijo, yo mismo que hablo, para que después lo leemos, yo mismo que hablo estaré presente. Isaías 52. Yo mismo que hablo estaré presente. Y daría a conocer su nombre. Estaría presente. Vamos a leerlo. Póngale el dedito ahí. Póngale el dedito. Eso. Vamos a leer por acá. Isaías. Aquí estamos en Jeremías. Jeremías. Acá. Isaías. A ver. Isaías. Vamos a leer. Isaías. Ya leímos Isaías 33, 22. Dice Dios mismo. Sí. Dios mismo. Dios mismo vendría a salvarnos a la variación. ¿No? Isaías 40. Isaías 35, 4. Vamos a leer Isaías 35, 4. 35. Sí. 35, 4. Bendito. Decid a los de corazón. Apocado. Esforzaos. No temáis. Dale, mi hermanito. Que me lo bendiga, hermanito. Que aquí en nuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Dios mismo vendrá y os salvará. Disculpe, que no viene a entrechar su mano. Hermanito, Dios me lo guarde. No me interrumpí. Dale, hermanito. No hay problema. Estamos. Yo sé que somos uno en el Señor. Amén, amén. Dios lo bendiga. Amén, amén. Yo espero que esa verdad va a la libre de una vez y por todas. Aleluya. Esa que te da. Aleluya. Dios mismo vendrá, dice allí. ¿Y qué es lo que dice aquí? Vamos a colocarlo aquí. Aquí. 6.16. ¿Dónde estamos? Mira, ahí. 6.16. Segunda de Corintios. 6.16. ¿Qué dice? Como Dios dijo, ¿qué? Dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. ¿Cuál Dios es el que vino y habitó entre nosotros? El Padre. El Padre. Sí, mira. El Padre. Y ese tiene nombre. ¿Se llama? ¿En el Nuevo Testamento? Jehová. No, ¿en el Nuevo Testamento? Señor. ¿Cómo se llama? Dígalo. Jesús. Jesús. Jesús dijo que me dio a mi vida el Padre. Habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y serán mi pueblo. ¿Por lo cual? Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor. Y no toquéis lo inmundo y yo os recibiré. ¿Y seré qué? Esto lo dice el Señor. ¿Y el Señor quién es? Jesús. Jesús. El Señor es Jesús. Amén. Esto lo está diciendo Él. Que el eje es ese Dios que habitó y anduvo entre nosotros. Que dijo que vendría y habitaría entre nosotros. Lo dice el Señor. ¿Y seré a vosotros qué? Y seré para vosotros por Padre. Y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Entonces Jesús, ¿quién es? El Padre. El Padre. ¿Sí, mira? Jesús es el Padre. Es el Padre. Entonces no es otro. No. Por eso no hay otro. No. Por eso la Biblia dice, no hay Dios arriba en el cielo ni abajo en la tierra. Él es el único Dios. Sí, mira. Y por eso, el bautismo es en el nombre de quién? De Jesús. De Jesús. ¿Para quién? ¿Para quién es el Padre? Es el Padre. El bautismo, vea. El único que perdona pecados es quién? Esos. Dios. Dios. Y Jesucristo es Dios. Por eso, el bautismo. ¿Usted ya se hubo bautizado? ¿Ya fue bautizado? Sí. ¿En qué nombre? En el nombre de Jesús. Sí. Bueno, entonces le falta es tener el conocimiento. Sí. ¿Ya? ¿Por qué es el bautismo? Hechos capítulo 2, verso 38. 38. Dice así. Pedro les dijo, arrepentijos y bauticese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿El bautismo en el nombre de Jesús es para qué? Es para recibir el don del Espíritu Santo. Para el perdón. Para el perdón de los pecados. Porque el único que perdona los pecados es Dios. Y Jesucristo es el único Dios que vino y se hizo hombre para salvarnos, para perdonar nuestros pecados. Isaías 43. Veámoslo allá. Isaías 43. Aleluya. Verso. Isaías 43. Miremos quién es el que perdona nuestros pecados. ¿Qué dice aquí el verso 11? Yo. Yo Jehová. Y fuera de mí no hay quien salve. Verso. Verso 26. 25. Yo. Yo soy el que borró tus rebeliones por amor de mí mismo. Y no me acordaré de tus pecados. Por eso el bautismo es en el nombre de Jesús. Porque Jesús es el único Dios que vino al mundo. Es el único Dios que perdona los pecados. Por eso el bautismo es en la invocación del nombre de Él. Porque Él es el único Dios que puede perdonar nuestros pecados. Amén. Si miras. Pues Jesús es el único Dios. Amén. Amén. Yo lo creo. Ya. Créalo. Créalo desde hoy. No entiendo. Créalo. Sí. Sáquese de su mente que Dios son una unidad. Porque la Biblia nos enseña eso. Lo hemos visto. En este corto estudio. Lo hemos visto. Dios no es una unidad. No. No. Dios es uno y no hay otro además de Él. Amén. ¿Sí? Y siga adelante en esta hermosa dotación. La doctrina del Señor Jesús. La doctrina del nombre. Amén. La Biblia habla de los llamados de su nombre. Isaías 43, 7. Leado. 7. Dice así. Todos los llamados de mi nombre. Para gloria mía los he creado. Los formé y los hice. Los llamados de mi nombre. Y Él prometió acá cuando estuviese presente. Sí, Señor. Isaías 52, 6. Cuando estuviese presente daría a conocer ese nombre. Dice así. Por tanto, mi pueblo sabrá mi nombre. Por esta causa. En aquel día. Porque yo mismo que hablo. Y aquí estaré presente. Cuando estuviera presente daría a conocer su nombre. ¿Cuál es ese nombre? El nombre del Padre. Por eso. ¿Pero cuál es? Jesús. Por eso en el nombre de Jesús hay perdón de pecados. Por eso en el nombre de Jesús salen fuera los demonios. Por eso en el nombre de Jesús se sanan a las personas. Por eso en el nombre de Jesús hay una iglesia que se congrega. A exaltar y alabar su nombre. Porque dijo, este pueblo he creado para mí. Mis alabanzas publicará solamente la iglesia del nombre. Amén. Amén. ¿Ya? Pues de hoy en adelante decía en su corazón. Predicar a Jesucristo como el único y verdadero Dios. Y el Padre. Es el Padre. Es el Padre. Es el Padre. No hay otro. No hay otro. Amén. ¿Ya? ¿Listo, Moisés? Listo. Me encantó haber dialogado contigo. Y yo también. Las de bien. A ver, dándole un saludo a los hermanos. Dígales que hay que seguir creyéndose en el nombre. Mis hermanos amados en Cristo, yo sigo creyendo en Jesucristo. Porque es el único Padre que puede salvar. No hay otro fuera de él. Ah, gloria a Dios. Aleluya. Sí, mira. Bueno, vamos a pedirle el número al hermano Moisés para tener contacto con él. Moisés, si puedo, le puedo mandar los estudios que yo hago. Sí. ¿Sí? Al WhatsApp. Sí. ¿Usted los ve? Sí. ¿Le parece? Exacto. Estudia y se llena del conocimiento. Sí, amén. Con una condición. Sí. Sale a predicar ese nombre. Amén. El nombre. El nombre. Salga a predicar el nombre. Enseñale a la gente el nombre. Amén. ¿Vamos a hacer ese trato? Sí, pastor. ¿Le parece? Sí. ¿Sí? Sí. Se va a convertir usted en un hombre que va a llevar el nombre del Señor. Amén. A muchas personas aquí en República Dominicana. Amén. A sus hermanos haitianos, hermanos de nación. Amén. ¿Ya? Vaya, vaya y predíqueles. Amén. ¿Sí les parece? Sí, pastor. ¿Sí? Sí, de corazón. Bueno. La interrupción. Déjeme, le hago entrega. Le voy a regalar dos libros. Amén. ¿Sí? Sí. Vamos a regalarle a Moisés dos libros. Los dos libros, la unicidad, la única verdad de Dios. Vamos a regalárselos a Moisés. ¿Listo? Amén. Lo lee. Amén. Mil gracias. Pero con una condición, Moisés. Sí. Lee, llénese el conocimiento, pero salga a enseñarlo. Amén. ¿Vamos a hacer eso? Sí, amén. Estamos delante de Dios. Sí, amén, pastor. Y todo lo que digamos delante de Dios se tiene que cumplir. Amén. ¿Listo? Listo. ¿Sí? Sí. Llénese del poder del Espíritu Santo. Si no has sido bautizado en el nombre de Jesús, bautícese en el nombre de Jesús. ¿Ya fue bautizado? Sí. ¿En el nombre de Jesús? Sí, amén. ¿Quién lo bautizó? Desde allá en Haití. ¿Pero la iglesia era trinitaria o era...? No, metodista. Metodista. Metodista libre. ¿Metodista? Ajá, sí. No, es una congregación, es una denominación buena. Él me enseñó la palabra que Jesucristo es el Señor, es el Padre. Listo, pues. Bueno, así quedamos. ¿Listo? Dios me lo guarde. Amén. Amén. Igualmente. Bueno, Dios les bendiga, hermanos.